¡Ya nos vamos! Ahora sí, oficial, dimos salida. ¡Ay! Antes de que se me olvide y nos pongamos a platicar con ustedes, que ya ven que nos encanta el chisme. Quiero comentar que el flaco ayer, después de un mes, subió video. Está muy bueno, les voy a dejar el link aquí en la cajita de información para que vayan a verlo. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo nice. Estuvo bonito. Ahí andábamos de chismosos ayudándole. Y se hizo el cuarto. Bueno, va a la mitad, porque todavía le vamos a seguir metiendo más cosas. Y si ustedes me siguen, si ustedes han visto los videos, probablemente vayan ustedes a ir viendo cómo va a ir mejorando ese cuarto. Le llamo yo la cueva del cavernícola, o la cueva del macho alfa, que mi mujer me dijo que no. Que de alfa no tiene nada. Le dije que no fuera así de mala. No. Pero, es mi cueva. Es mi pedacito. Es el único pedacito que tengo yo de la casa. Bueno, le estamos dando chance que le ponga a su pedacito como quiera, porque tiene razón. Es la única área de la casa que le he dado chance de decorar, de ponerle su esencia, su estilo. Ya quería ir a decorar por mí. Dice, mira, ¿por qué te parece? ¿Por qué no pones estas repisas? ¿Las pones de este lado? Le digo, no. Este espacio va a ser mío, solamente mío. Y no se aceptan opiniones, opiniones. No se aceptan opiniones. Jamás. No, pero después ya le dije, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Y este lo pongo así. A ver, espérenme tantito, que vengo manejando, vengo en el chisme y no nos vayamos a estampar. Bueno, pasamos a Burger King a comprarle unos nuggets a los niños, porque el viaje está larguito. Y ya cuando lleguemos allá, por lo que nos contaron, que va a haber de comer, es un cevichito. Ay, sí, ya tenemos hambre. Yo creo que también me voy a comprar unos nuggets de aquí, porque sí ya me está dando ese pequeño hilamiento que tenemos. Ya me dio hambre. Uy, también vamos a estrenar alberca. Sinceramente, no creo que nos vayamos a meter, porque el clima no está como la semana pasada. Está un poquito más fresco. Cosas que pasan por los que viven aquí en Chicago. El clima. Que el clima cambia. Puede estar un día a 90 grados Fahrenheit y al otro día puede estar a 50 grados Fahrenheit. Entonces, la diferencia es demasiada y sí está medio feo. Entonces, hace ocho días sí estuvo bueno. Ahí estuvimos en la alberca. Ustedes lo vieron en el video pasado. Y, no, esta semana no creo. Y a pesar de que mi hermana compró una alberca grandota, mucha albercota, y la armó, ya la llenaron. Creo que ya la llenaron. Sí, les vamos a poner imágenes, porque creo que está lo doble que la que tenemos en la casa. Esa es alberca, no, no, olímpica. Olímpica. Sí, no me va, no. Se ve, dice que está grandota, entonces esperemos que sí, para echar, echar nadie. Nada de, chulenle su corte a mi flaco, yo se los he cortado. Van a decir que no, porque tú eres celosa. No. ¿No eres celosa? No. ¿Cómo chingadas no? No, me balconé. Eres bien celosa. ¿Es celosa tu mamá Johan o no? Sí. ¿Mucho o poquito? Sí, sí, pues de un adiós a mil. Ay, perdóname. Cuido a mis hombres, estoy rodeada de hombres, los tengo que cuidar. Es celosa, es muy celosa. Soy posesiva, tóxica. Es tóxica y sí, sí está, sí está enfermita, sí está grave. No, pero sí, sí es tóxica, sí es tóxica, sí es tóxica. Cuando no quiere ser. Cuando quiere ser tóxica, ¿verdad? No, pero aún no la entiende, porque, pues ve nada más, agarro galán, eso sí no se lo vamos a negar, agarro galán. Entonces ya, güeyes como yo, ya no encuentras. Entonces, un like para ella, porque sí agarro galán y guapo, sobre todo. Guapo, responsable. Supe escoger, tuve suerte. Sin adicciones, fíjate, no fumo, no me drogo. Ok, ok, ok. No me voy de... Aquí, aquí viene perfecta la frase de, ¿y el humilde no vino? Aquí estoy. Dice que no fuma, no. El sencillito no vino. A ver, Johan, aquí está Johan. ¿Johan, fumo? No. ¿Me drogo? No. Este, ¿llego borracho a la casa? Sí. ¿Llego borracho a la casa, güey? Sí. ¿Cuándo he llegado borracho a la casa? Bueno, eso es cuando vamos a fiestas. Ah, bueno, pero viene tu mamá manejando. Eso sí, ok. Viene la macha alfa manejando y traigo a mi omega todo borracho. Ok, pero... Soy responsable porque manejas tú y yo me pongo... No, me pongo pedo. ¿Me has visto alguna vez bien pedo, Johan? Así bien pedísimo, bien pedo que esté todo inconsciente. No. No, ¿verdad? Obviamente, porque no le quiero dar ese ejemplo a mi hijo. Y sí, una vez me puse pedo, pero pues ya de ahí aprendí o no. Tomo, pero yo manejo al alcohol. No dejo que el alcohol me maneje a mí. Ya cuando siento que ya estoy borracho, ya paro. Y ya me tranquilizo mejor. Y es eso, soy de los borrachos cotorrones. O sea que... Si uno toma, el otro tiene que bajarle. Y además no tomar demasiado. Pero sí, uno toma, el otro no para cuidar a los anabios. Ahora pasamos al KFC. Al Kentucky. Al Kentucky a comprarnos una hamburguesa. Ya también sacaron hamburguesa. Es la primera vez que la vamos a probar. A ver qué tal sabe. Sabe buena. Se ve... Sí, se ve rica. Sabe sabrosa. Ahí está el sign. Les voy a mostrar la comida. Miren, el espagueti. Frijolitos. A ver, no se alcanza a ver. ¿No se enfoca? Sí. Frijoles. El rico cevichito. Aquí está. Está delicioso. ¿Qué haces, papi? Ok. Ok. ¿Qué estabas haciendo? Ajá. ¿Estabas tú solito? Sí. Oh, ¿estás escuchando a tu hermano? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. How do you feel? How do you feel the water? I feel. Go out if you want to. Don't listen to someone. I know why you're sleeping tonight, so remember that. En your room, Vileas? Yeah. It's actually feeling really good. Really fast, right? Faster than that. It would be fine. No, 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 no. ¡Ahhh! 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 ¡No quedes! ¡Ahhh! ¡No! ¡No maces, Alecru! ¡Abra! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos todos, miren. Ya todos fastidiados. Todos cansados. Pero eso sí, muy bien atendidos. Mi cuñada nos atendió muy bien. Pero ya es tiempo de regresar a la casa. Sí, el clima no se prestó mucho, como lo dijimos al principio del video, no se prestó mucho para meternos a la alberca. En cambio, no nos quedamos con las ganas y sí nos mojamos un ratito. Como ya han de haber visto, sí, obviamente sí se metieron. Los días no estuvieron muy calientes. Ya van a estar calientes hasta la otra semana. Pero bueno, se va a poner bueno yo creo que este verano. No se olvide suscribirse para que YouTube les esté notificando. Activen la campanita para que YouTube les esté notificando cada vez que subamos video. Aquí les voy a dejar el link del último video del Flaco. Estuvo muy bueno. Muchísimas gracias por ver cada uno de nuestros videos, por darle play. Esperemos que este vlog les haya gustado mucho. No se les olvide regalarnos un like, suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Conoce tú. Conoce tú.